Voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu cuerpo y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma Ahora piensas que no me verás, imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar mi muñeca de cristal tú sabes que yo voy a ganar Voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu cuerpo y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma sabes que soy tu corazón, no me niegues tu valor no me niegues no tu fuego, fuego en tu juego ganaré, en tu mente viviré tu fuego seré Voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu cuerpo y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma Ahora piensas que no me verás, imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar mi muñeca de cristal tú sabes que yo voy a ganar Voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu cuerpo y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma sabes que soy tu ilusión, no me niegues tu valor no me niegues no tu fuego, fuego en tu fuego caeré, en tu mente libre, tu fuego seré voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu juego y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu juego y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego me verás el agua de mi alma, yo seré el sol que te baña te daré de mi corazón la calma, calma, calma voy a ganar la apuesta del fuego, ganaré la apuesta de tu fuego y seré la llama de tu fuego, fuego, fuego